¡Vamos bailando! Estamos todos bailando que esta noche hay que disfrutar Este ritmo sabroso que los catáneas van a tocar Que todas las muchachas quieren que esto comience ya Porque esto está re bueno, un día sabroso para gozar ¡Arruelar! Moviendo las caderas, yo con esas piernas Paso para adentro, el otro para afuera Moviendo las caderas, y esa de mi falda Este nuevo ritmo, ¡lo toca los catáneas! ¡Ahhh! ¡Escúchala! ¡Ahhh! ¡Moté Rey! ¡Oye! ¡En Guadalajara! ¡Listo! ¡Saludos! ¡Ahhh! Todos bailando que esta noche hay que disfrutar Este ritmo sabroso que los catáneas van a tocar Que todas las muchachas quieren que esto comience ya Porque esto está re bueno, un día sabroso para gozar Moviendo las caderas, yo con esas piernas Un paso para adentro, y otro para afuera Moviendo las caderas, y esa de mi falda Moviendo las caderas, y esa de mi falda Que le guste a mi gente compadre Que el caso de la luz de Jesús, en los cantamos Y nuevamente, para ti El ritmo ¡Vale! ¡Vale! Pero no sabía que me casaría, pero no sabía que me dería Pero no sabía que me cazaría, pero no sabía que me dería Llorando está papá y mamá y un estratagón Llorando está papá y mamá, porque la boda se perdería Música Sabían que me casaría, pero no sabían que sucedería Llorando está papá y mamá, porque la boda se perdería Llorando está papá y mamá, porque la boda se perdería Música Llorando está papá y mamá, porque la boda se perdería Llorando está papá y mamá, porque la boda se perdería Música Llorando está papá y mamá, porque la boda se perdería Llorando está papá y mamá, porque la boda se perdería Música Llorando está papá y mamá, porque la boda se perdería Música Música Llorando está papá y mamá, porque la boda se perdería Música Llorando está papá y mamá, porque la boda se perdería Música Llorando está papá y mamá, porque la boda se perdería Música Tú eres para mí, una mujer muy especial Música No hay tan sensación, que me haces tú sentir Eres la mujer, que yo siempre adentré Triste ya no estoy, hoy de ti me enamoré Eres para mí, lo que siempre yo soñé Quédate junto a mí, esperanza siempre estará sin los dos Música 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 Eres para mí, una mujer muy especial Música 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 Eres la mujer, que yo siempre adentré Triste ya no estoy, hoy de ti me enamoré Eres para mí, lo que siempre yo soñé Quédate junto a mí, esperanza siempre estará sin los dos Música Música Él para mí, lo que yo siempre soñé Quédate junto a mí, esperanza siempre estará sin los dos Música 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 Música